Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Visea Racing, todo sobre el karting Hoy os quiero hablar de en qué condiciones tenemos el motor 100 del Formula Así que no os lo perdáis Antes de meterle mano al motor y ver en qué condiciones lo tenemos Os quiero decir que muchos de vosotros habéis acertado de a quién le voy a hacer réplica el Formula Y es a un piloto del Racing Team de los años 90 Del cual personalmente le conozco y puedo decir que es una gran persona Y es Johnny Mislevich Del cual todavía lo sigo viendo ya que su sobrino Noah Miller corre con nosotros en la categoría de caceta Del cual yo el año pasado tuve la oportunidad de hacerle de mecánico Es un honor poder reconstruir la réplica de un gran piloto de aquella época Del cual conozco personalmente Así que bueno Cuando tenga su nombre y unas pegatinas que todavía me faltan Le pondremos las pegatinas Como veis ha quedado bien barnizado Pero la verdad que me tenía que haber esmerado O haberle puesto un poco más de ganas a la hora de lijar la carátula Pero queda perfecta Seguramente que cuando le pongamos las pegatinas los errores no se vean Bueno, pero ahora sí Vamos a ver Cómo está el motor 100 Bueno, pues empezaremos por quitarle el carburador El piñón Bueno, que no me lío Mientras que voy trabajando Os voy explicando Pero antes Suscribíos Darme un fuerte like Y no os olvidéis de compartirlo Que con eso me ayudáis Con el canal Y con los futuros proyectos que se avecinan Pues vamos a empezar quitando el carburador El muelle Vamos a preparar papelito para las piezas Vale, carburador, sus palometas Perfecto Vamos ahora a quitar la metría Una de enso Buah La hostia antigua Mirad Mirad el electrodo Qué forma tenía Creo que esta la cambió Durará poco Vamos a coger la 10 Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Cómo tenemos La tobera Quita el papel Es muy importante Cuando tengáis los motores fuera Del car Sin el escape Y con los orificios abiertos Que los tapéis Muy bien Tiene un poquito de carbonilla Esto habrá que limpiarlo bien Aparte de quitarle el óxido Vamos a dejarlo aquí Esto Y bueno Por lo que vemos Ya observamos El pistón Y que se mueve bastante bien Vamos a verlo Bueno Ahora con la 13 Vale Quitaremos Las tuercas de arriba A ver No me voy a liar A hablaros del encendido La fase Porque ahora mismo No tengo los útiles Así que Pero si puedo Me gustaría saber Fase y todo Bueno Alguien sabe Si hay que modificarla Más adelante Pero bueno A ver Lo que interesa Y de lo que va a este vídeo Que es de ver En qué condiciones Está el pistón Bueno Un poco apretado Siempre que aflojamos Motores Culatas Apretamos Y aflojamos En cruz Que significa Que he aflojado este Ahora este Y después me voy a este Y después a este Y para aflojar Y para apretar Haríamos lo mismo Bueno Como podéis ver Esto ya se mueve Muy bien Como veis Arandela Y las tuercas Que falta una Que aquí está Bueno Por lo que podemos ver Hay un poquito De carbonilla Habrá que limpiarlo bien Aquí Vamos a ver Y aquí tenemos El pistón Muy bien Aquí tenemos El Zilin Atomic Un Atomic De Merlin Muy bien Parece ser Que está bastante Completito Lo único Que ves Esto ya No me gusta Está un poco Oxidado aquí Antes de continuar Antes de que siga cayendo Más óxido Bueno Pues lo que os quería enseñar Como veis Este pistón Está un poco Fogueado ¿No? Por todo La cabeza Significa que Estaría bien Cambiarlo Aparte de que Tiene El segmento Enganchado ¿Lo veis? Que de aquí se mueve Pero de aquí no Así que no sé Cuánto más Hubiera durado Bueno Lo primero que voy a hacer Es limpiar bien esto Porque Voy a quitar El óxido este Antes de que Caiga más Dentro del motor La lijita La lijita La suerte La suerte De las juntas Antiguas ¿Sabéis? Que no son De papel Como las de ahora Y son un poco Más resistentes Si no La verdad Que tenía Un poco De mierdo Que a la hora De sacar El cilindro Se me Quedara enganchada Mitad Junta Al cilindro Mitad Al cárter Y entonces Si que ya lo hubiéramos Jodido Pero bueno Por lo que vemos Hemos tenido suerte Este Como veis Ya estaría Vamos a continuar Con este ¿Veis? Vamos a Mojar Que al mojar Con Aceite Evitamos Que se nos vaya Para adentro La impureza 30 años Es lo que tiene Vamos a hacer Una cosa También Así Esto Ya No nos Molesta ¿Verdad Chicos? Bueno A ver si puedo Despegar El segmento Porque Para limpiar Muy bien Voy a que limpiarlo Bien Para ver ¿Vale? La posición Como veis Por este lado Es plano Y por este Tiene La La L ¿No? Entonces sabemos Que va La L O sea Lo plano Hacia abajo Bueno Ahora Tocaría bien Limpiar el pistón ¿Vale? Pero ya A simple vista Podemos ver Que por aquí Tiene algunas Dentelladas Algunas detonaciones ¿Vale? Y bueno Pues eso Que está todo Fogueado O sea Ya mismo Habría que cambiarlo La biela La biela Parece Bastante nueva Como veis Buah Parece bastante nueva La biela Está Nueva O sea Bien Y el cigüeñal También No sé si lo veis Rueda bastante bien Así que Yo No voy a abrir más Vamos a limpiar bien La cabeza del pistón Y todo Ah Sí que os quiero enseñar La válvula rotativa ¿Vale? De aspiración De admisión Porque es un punto De detalle Importante A diferencia De los motores De ahora ¿Verdad? Con la caja De láminas Para eso Vamos también A quitar el piñón Porque Claro Esto es un piñón De nueve O sea Imaginaos El calentón Que debe pillar esto Pero claro Para poderos enseñar La válvula Rotativa ¿No? Que bueno Que ahora que está Con el papel Pero veis Mira Upp Pam Abre Y cierra Depende Del recorrido Del pistón O sea La encontramos Abierta o no Vale Para poder abrir Todo esto Necesito Sacar el piñón Que con la 17 En el encendido Y aquí Pues Muy bien Vemos que está Todo bien Debería Debería De salir Bueno Antes De sacar El piñón Vamos a sacarle El protector Este Porque si no No vamos a poder Trabajar bien Aparte Es uno De los tornillos Bueno Miraremos A ver Si lo podemos Mejorar Bueno Pues vamos A sacarlo Bueno En teoría El piñón Debería De salir Fácil Pero después De tanto Tiempo Aparte Veo que está Un poco Roto Aquí Puede ser Que esté Gripado No consigo Sacarlo Necesito Un extractor Y En estos momentos No dispongo De un extractor Así que Me haré Con uno Y Lo sacaremos Continuaremos Con el desmontaje Del motor Y miraremos Sus condiciones Que la verdad Me está sorprendiendo Lo bien Que está No me lo esperaba Tener Una biela Nueva Y un cicoñal O sea Está mejor De lo que me esperaba Aparte Tengo ganas De explicaros Más cosas Sobre el motor Así que Lo dejamos aquí Este vídeo Gracias por el like Que le vais a dar Por suscribiros Los que no estáis Suscritos Y por compartirlo Que así me apoyáis En el canal Muchísimo Y Nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos